¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien, por suerte. ¡Qué susto que no andaba, no funcaba! ¿Soy más malo con esto, con esto de la Internet? Bueno, pero ya... Al principio por ahí me desesperaba un poco más el tema de que no arrancaba la charla, ¿viste? Y uno se está poniendo en vivo y quedás como un pelotudo prácticamente. Sí, básicamente. Pero después te empezás a acostumbrar porque sabés que es por ahí uno de los medios más solicitados, calculo este Zoom para poder dialogar, creo que empezó a pasar a un segundo escalón la charla telefónica. Claramente, sí, 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 sí. Bueno, Juan, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la nota. La verdad que contentos, qué sé yo, ahí estamos, ahí estamos, atravesando este momento. ¿Cómo la vienen pasando? ¿Cómo la venís pasando vos? Bueno, la verdad que, qué sé yo, bien, ahí. Obviamente con todo lo que implica. Ahora igual, por suerte, empezamos a grabar. Eso no es menor, estamos contentos con eso, con haber podido empezar a grabar un nuevo EP, obviamente respetando todo el protocolo, con todo lo que significa. Pero bueno, eso la verdad que nos tiene muy contentos. Vamos a hablar un poquito de ESP, vamos a estar hablando un poco de Niebla de Otoño, que estuve escuchando un ratito, me interesó mucho el tema de las participaciones en un montón de los temas. ¿Cómo es tu cabeza a la hora de empezar a crear un tema, un disco, un EP o lo que estés creando? ¿Cómo te sentís? ¿En qué momento del día lo hacés? ¿Sales solo? ¿Tenés un lugar en tu casa donde te metés y decís, permiso, cerrás puerta y te pones a crear? La parte compositiva decís, eso, ¿no? No, qué sé yo, depende. Últimamente lo que estaba haciendo es tratando de irme de casa para componer, por ahí. Yo vivo cerca del río, entonces tratando de irme al río. Tratando de eso, de cambiar lugares para que se abra más la cosa, ¿viste? Para cambiar, sí. En ese sentido, a mí me sirve cambiar de ambientes, de lugares para componer. Igual, sinceramente, Nico no... Es algo que estos últimos meses me costó un poco la parte compositiva. No estuve tan ácido con eso. Lamentablemente, el encierro, digo. Sí, el encierro no me ayudó tanto a la parte compositiva. Y aparte, viste que yo siempre divido en etapas el trabajo. Y al estar tan cerca, bueno, ahora ya estamos en el momento de grabación, pero antes que estábamos por grabar, digamos, siempre yo divido la parte compositiva, o sea, la etapa de la composición, y luego la etapa de la grabación, ¿no? De la preproducción, grabación, y luego la publicación. Cuando te acercás a esta etapa en la que estamos ahora, que es la etapa de la composición, de la grabación, dejás más de lado las otras etapas, ¿no? Como que ahora estamos tan concentrados en lo que es la grabación, que dejamos un poco de lado la parte... Yo dejé de lado bastante la parte compositiva, digamos. Lamentablemente. No, bueno, pero por ahí son momentos, calculo que deben de ser momentos. Cuando pasa esta etapa se centran un poco más en otra y así, porque me parece que por ahí lo amerita. Sí, 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 claro. Es como te digo, yo aparte soy como así de tener la cabeza. Obviamente los meses, por ejemplo, de enero a marzo, a abril, que le íbamos llevando los temas al productor, sí, ahí compuse bastante. Pero después te vas relajando con esa parte por la cuestión esta, de que está llegando el momento de la grabación y, bueno, ahora estamos en la etapa de grabación, así que estoy más concentrado en eso que en la parte compositiva. Yo soy de los que creen que componer es sentarse a, también, no solamente ir a estar bañándote. Y te puede pasar que te estás bañando y te cae un tema, ¿no? Al corazón. Pero yo soy de los que se sienta a trabajar más que, digamos, eso. ¿Cómo decía? ¿Quién decía? ¿Picasso era? No sé si era Picasso. Siempre digo, creo que era Picasso, que decía que la inspiración me agarré laburando. ¿Era Picasso? No sé, vos te sabés. Creo que sí, creo que sí. Le mandamos un beso y que en paz descanse. Mientras hablabas, te están escribiendo, me encanta tu música, genio, es un bocho, qué bueno volver a verte y demás. Saludos a todos. Estás jugando de local, ¿eh? Estás jugando de local. Bien, bien, bien. Bien, muy bien. Saludos a toda la gente hermosa. Juan, hablábamos un poco de la parte compositiva y de la creación de la música. Y a la hora de elegir los invitados, digamos, por ahí en uno lo tenés a Dani Suárez y en otro lo tenés a Leo García. ¿Cómo es la elección? ¿Es por amistad? ¿Es porque le gustó el tema al invitado? ¿O porque decís, este tema da para grabarlo con tal persona? ¿Viste que hay gente que es muy meticulosa con sus cosas? ¿Qué sé yo? A ver, yo creo, por ejemplo, yendo a, vamos a ejemplificar, Niebla de Otoño yo creo que era el tema para compartir con Leo, con Leo García de una. Sí, no sé, o sea, vas viendo, no sé, por ejemplo, Tipitos, obviamente, nosotros somos y éramos, siempre fuimos muy fans de Tipitos, así que creíamos y seguimos creyendo que todo lo que haga Tipitos en nuestra música iba a ser lo adecuado. Así que, sí, eso lo vas viendo, es según cuál. Bueno, Jorge Serrano, ni hablar, en ningún Caribe, yo creo que salvó la canción, Jorge Serrano con su voz hermosa. Chano, para mí, ¿ves? Ahí tenés un ejemplo. Nosotros queríamos invitar a Chano, que yo había pegado bastante onda con, bueno, con un amigo, después con Bambi, con un amigo que tenemos en común, y yo, digamos, ahí sí, teníamos ganas de invitar a Chano y vimos, ahí estábamos viendo en qué tema, y bueno, el que elegimos, primero a mí me resultaba extraño, decíamos, che, ¿en mi patio será el tema para Chano? Y bueno, terminó siéndolo, yo creo que quedó tremenda la voz de Chano en mi patio, qué sé yo, es según el momento y la canción, pero sí, siempre nos gusta compartir nuestro arte con gente hermosa. Llevo un poco para atrás, llevo un poco a tu infancia, te llevo a la casa de tus viejos, te llevo a tu niñez. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando eras chico? ¿O cuáles fueron las primeras melodías que te recordás en tu casa, que influyeron, no? A ver, mi infancia, no había tanta música en mi infancia, te soy sincero, Nico. Mi mamá, a mi mamá le gustaba mucho la música, sí, al hermano de mi mamá, a mi tío Daniel, también, que en paz descanse, él sí le gustaban mucho los Beatles, y escuchaba a los Beatles, qué sé yo, y con mi mamá, no sé, mi mamá también, yo le cantaba mucho a mi mamá de chico, ella escuchaba, por ejemplo, Perales, escuchaba, no sé, Nanamos Purí, ¿entendés? Como era muy... Me acuerdo cuando se fue a comprar el disco de Italia 90, que quedó flayada mi mamá con la canción Esa Hermosa, y se fue a comprar el disco. Mi mamá y mi tío eran muy... Sí, musicales, pero bueno, no se escuchaba tanta música, después, por ejemplo, era su play y escuchaba a mi mamá, qué sé yo. No vengo de familia de músicos, así que tuve que hacerlo eso, tuve que... ¿Sabés quién es? Muy musical. Mi primo, que mi primo, que era como mi hermano, sigue siendo como mi hermano mayor, mi primo Diego, sí, muy musical, él escuchaba a Charlie, yo iba mucho a la casa de él, cuando era pibe, escuchaba a Charlie, Fito, Calamaro, y con él sí tuve un acercamiento muy grande a la música, porque él escuchaba los CDs, y yo todavía no tenía donde escuchar CD, y siempre lo cito a él, a Diego, porque, bueno, me lleva cuatro o cinco años, y yo tenía problemas en casa, entonces tenía problemas de familiares, entonces me iba mucho a lo de él, a lo de mi madrina, y bueno, a lo de él sí, escuchaba, escuchábamos mucha música de rock nacional, que ahí me enamoré, ¿no? El primero que me enamoro yo es de Calamaro, a los 12, 13 años, me enamoro profundamente de Andrés, me volvía loco, lo iba a llamar a, me acuerdo que lo iba a llamar a España, conseguí el teléfono de Andrés de España, y lo iba a llamar, me estaba enloquecido con Calamaro, y bueno, después Charlie, obviamente, Charlie y Fito, después sí, la adolescencia, ya empecé a estudiar piano, y ya me empecé a relacionar mucho con la música. Ahí justamente, para ese lado lo iba a llevar ahora, vos me decías que no venís de familia de músicos, y bueno, se nota que el músico estaba dentro tuyo, ¿no? ¿Cómo llegás vos a la música, a interpretarla, a crearla, cuáles fueron tus primeros pasos, tus primeras señales, para llegar a donde estás hoy? Mirá, en principio, era una locura, lo que siempre cuento, yo iba a las casas donde había un piano, y era el que tocaba cualquier cosa, a los 10 años, 9 años, no tenía noción, era una locura, Nico, era, che, a ver, tocate, no sé, cambalache, tú, 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 la melodía, pero obviamente, con las limitaciones que implican en la parte motriz, ¿no? Por no saber la digitación, pero te tocaba cualquier tema que me digas, también, sí, no sé, viste lo que se dice como el don, el oído, mi abuelo, me había regalado una guitarra, y también en la guitarra sacaba todos los temas, y bueno, ahí mi papá sí me compró un teclado, cuando vio eso, que sacaba todos los temas en todos lados, me compró un teclado, y bueno, ahí empecé, empecé con clases, después, y sí, ya empecé a componer, compuse a los 12, 13, ya 12, 13 años, compuse Benito, así canciones, empecé a componer a full. No, por ahí es un poco incómoda la pregunta, porque a muchos no les gusta encasillarse, sé que está eso de que no, a mí no me gusta encasillar mi música, y hay otros que por ahí sí, que les dicen, no, yo hago heavy, o yo hago rock and roll, o yo hago, si tuvieras que definirlo, vamos a ponerlo así, en vez de encasillar, tuvieras que definir tu música, ¿cómo la definiría? Bueno, yo siempre digo canciones, canciones, bueno, siempre separo esto del rock y el pop, me parece que, que, yo siempre, voy por ahí, digamos, si el pop es más Madonna Miranda, y el rock es más, qué sé yo, no sé, Callejeros, o la 25, entonces, digamos, tiene que haber algo en el medio, eso yo siempre digo, yo creo, yo siempre digo que, para mí, Fito, Charlie, no son rockeros, lo que yo llamo el rockero, son cancioneros, pueden tener, nena mente, claro, pueden tener vida rock, viste, lo que decimos vida rock, evidentemente, Charlie, fue un rockero, a nivel de cómo, de cómo vivió, digamos, en este concepto del, del rock, como descontrol, pero yo creo que, lo que él hace, son canciones, canciones, que aparte, tienen, un, un marcado, digamos, que el rock nacional, tiene un marcado acento, en eso, que es la canción, nacional, la canción, fitopaense, calamaresca, ¿no? Eso, yo creo que hacemos eso, canciones, muy largo, ¿no? la respuesta, eterna. no, todo lo contrario, está muy bien definido, o sea, coincido con vos, este, el otro día, charlaba con un amigo, y bueno, a mí me gusta el rock, bueno, pero, ¿qué es rock? Charlie, Fito, 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 el disco más vendido, a nivel nacional, es el amor después del amor, ¿es realmente rock, el amor después del amor, o no? ¿Qué es lo que hace Fito? ¿Viste? Es una discusión eterna, otra vez también, discutíamos con un amigo, y un amigo me decía, Sandro no es rock, sí, Sandro es rock, no, son discusiones eternas, ¿viste? Que aparte, no nos conducen a nada, Nico, también, yo digo, que no nos conduce a nada, a ver, qué estilo hacemos, pero bueno, como digo, quiero decir, no nos conduce en el punto, de que si entran a una discusión, es cierto que hay un momento, que decís, che, cuando te preguntan, decíle al que no te conoce, qué es lo que haces, bueno, ahí sí, pero digamos, ya si entrar en el debate, pop, sí, es un poco de todo, pero, hay un género, que se llama, el género canción, coincido, coincido, me decías que sos muy fan de los tipitos, y quiero saber cómo llega Walter, a tu vida, y a hacer producción de ustedes, ¿no? Porque de estar, de este lado de la valla, siendo fanático, y mirándolos, a tenerlo al lado, produciendo un disco, produciendo un material discográfico, o sea, hay un cambio, y por ahí la admiración, cambia la óptica. Sí, ¿cómo llegamos a los tipitos? Nuestro ex-manager, el chino, era el road manager, de los tipitos. Entonces, le quemé la cabeza, de una forma, pero que ni te podés imaginar, Nicolás, chino se vale a Walter, chino se vale a Walter, chino se vale a Walter, sí, 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 pero no, no se vale a Walter, pero se vale a Walter, pero se... yo estaba, estaba empecinado, en que los tipitos, tenían que escuchar lo que hacíamos, a nivel todo, a nivel para producir, a nivel para ver, todo, para... y bueno, le quemé tanto la cabeza, que un día, le dio el disco, le insistió, sí, le insistió mucho, y después fuimos, fuimos, estuvimos en group, que tocaban los tipitos, y el chino me dijo, que íbamos a pasar ahí, a Camarines, a conocerlo, imaginate yo, una locura, porque yo lo veía en Hessel, a mí se me cae la baba, hoy día, lo tengo al lado a William, hoy día, mirá, ocho años después de conocerlo, lo tengo al lado en el estudio, y te juro, se me cae la baba, se me cae la baba, por favor, Walter, qué pianista, qué compositor, es un animal, igual te digo, se lo digo todo, para mí las cosas hay que decirlas en vida, así que se lo vivo diciendo, pero es un animal, Walter para mí está entre los mejores cinco pianistas del rock nacional, y entre los mejores cinco compositoras del rock nacional, así que bueno, ahí lo conocí, y bueno, y ahí arrancó, arrancó, él dice, el otro día le decía esto, él me dice que es un amor mutuo, bueno, por suerte es mutuo, menos mal que fue un amor correspondido, si no, no sé qué hacíamos. Se complicaba, se complicaba un poco el tema. Se están presentando este Niebla de Otoño, ¿cómo viene esto de presentar en esta época de pandemia, con 180 días todos guardados, con las redes sociales a full, y los streaming a full? ¿Cómo viene esto sumado a la grabación del nuevo material que ya nos vamos a meter? ¿Cómo viene la... ¿Cómo venimos nosotros en la pandemia eso? Y qué sé yo, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Sí, hicimos un par de vivos, hicimos un par de vivos, tratamos de tener siempre las redes actualizadas, laburamos mucho, laburamos mucho, Nico, laburamos mucho, obviamente no podemos tocar, y bueno, así que nos tuvimos que hacer amigos, yo siempre digo, nos tuvimos que hacer amigos de la internet, yo no... A mí me cuesta, yo no soy tan de... Pero bueno, me hice amigo, y ahora lo hacemos con mucho amor, somos gente de trabajo, trabajamos, le ponemos mucho empeño, mucho empeño, y bueno, eso, y ahora obviamente aguantando, es algo que yo siempre digo, estoy diciendo mucho, yo siempre digo, ¿no? ¿qué tipo idiota? No, son tics, trato de decir... ¿el qué? Son tics, digo, o talks, que tiene uno. Sí, pero como voy tratando de corregir, porque hace poco, una nota que hicimos hace poco me movía mucho, entonces estoy concentrado, no moverme mucho, todas cositas que quiero corregir, muy bueno, el concentrado. Como yo siempre digo, bueno, esto es algo que nos tocó, Nico, es algo que nos tocó, y lo tenemos que sacar adelante, nadie trajo una pandemia, esto no le sirve a nadie, esto no le sirve absolutamente a nadie, y bueno, eso, nos tocó, y hay que ponerle el pecho, ahora, por suerte, como te digo, esto de estar grabando, es una felicidad enorme, obviamente vuelvo a decir, respetando todo protocolo, de distancia, de barbijo, y la que te pan con queso, y, pero bueno, sí, fueron meses difíciles, para uno no tocar, es la primera vez en 20 años, que, que, que uno no, que pasa tanto tiempo sin que uno toque, en vivo, y no es lo mismo, por más amor que le pongamos a la internet, no es lo mismo, no es lo mismo, a mí no me, el vivo en Instagram, no me reemplaza, un vivo, con el calor humano, el marín, el show en vivo, la gente ahí, no, mis hermanos, Bruno, Sergito, y yo quiero estar con ellos, quiero, quiero tomarme un fernetazo, y abrazarlos, pero bueno, no es así, es lo que tocó, y hay que aguantar, y evidentemente, por lo que vemos, va a haber que seguir aguantando. Tal cual. Recién me quedé colgado con un comentario de Marian, una de las chicas que está conectada, que decía, tienen que hacer un streaming, así que te están mangueando, el show vía streaming, de la banda, hacete caro, yo soy un mensajero, soy un mensajero, ahí me dice, ¿qué me dice? Que te mueves mucho igual, me dice, ah, Paulsy, Paulsy hermoso, Batman de Luz, gran banda, me dice que me mueve, ah, me estoy moviendo mucho igual, bueno, vos decime Nico, ahí me quedo, me quedo con el respaldo. No hay problema, no hay problema. Estamos viendo el tema del streaming, estamos viendo, estamos viendo, esa es la respuesta que tengo, es todo lo que puedo decirte, decirles, decirles a la cuestión del streaming, los números son, que mamá mía, y nosotros, el tema que estamos grabando, el tema que estamos grabando, pero sí, prometemos hacer un streaming en algún momento, en principio va a haber otro vivo en Instagram, dentro de poquito, no sé si el otro fin de semana o el otro, va a haber otro vivo en Instagram, pero sí, estamos viendo el tema del streaming, no está tan fácil, porque por ejemplo el streaming no se puede hacer casero, porque vos no podés juntarte en una casa, entonces, vas averiguando los números de los lugares, y los lugares, algunos, algunos, se abusan, y te tiran unos números imposibles, se abusan de que no lo podés hacer en tu casa, ningunos boludos, qué raro este sistema, ¿no? donde todo el negocio es más importante que cualquier otra cosa, así que sí, estamos viendo, estamos viendo qué hacemos con el streaming, lo que no estamos, lo que quiero explicarle, contarle a la gente, es, estamos en un momento difícil también económico, para todos, y la grabación no se está haciendo fácil en estos meses, la cuestión económica, entonces, es por eso que damos vuelta con el streaming, queremos hacerlo, y así como la gente, que muchos, que varios me hablan también por WhatsApp, y me dicen, che, ¿para cuándo un streaming? Nosotros también estamos muy ansiosos de que eso suceda, pero no está tan fácil la cuestión económica, no está tan fácil, y más que nos pusimos a grabar, también nos pusimos a grabar, también y sobre todo, para que haya un material nuevo, en los próximos shows que van a venir el año que viene, para que la gente pueda tener nuevo material, y nosotros también, ¿no? obviamente, pero ya pronto, todo la vuelta que di, para decir que en algún momento va a haber un streaming. Juan, ¿qué es lo que más extrañas, de los vivos? ¿De los vivos? ¡Pah! Todo. Llegar, la prueba de sonido, con Bruno y con Sergito, con Bruno Formasal y con Sergito Massa, mirarnos, no, todo, Nico, todo, comprar las birritas, en el camino, comprar unas birritas en el camino, ir al camarín, todo, todo, agarrar la guitarra en el camarín, y cantar, vocalizar, estar nervioso, con que falta media hora para el show, o todo, todo, compartir con mis hermanos, ver a Sergito Visigli, a nuestro manager, a nuestro amado manager, verlo seguido, hace poco lo vimos en la grabación, y yo después me di cuenta, y se lo dije, lo que lo extraño, lo que lo extrañaba, se extraña mucho, todo se extraña mucho, todo, el calor humano, ese calor, de ese abrazo, antes de tocar, todo, 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 pero bueno, ya, pronto, vendrá, qué sé yo, esta vacuna, de donde pongo, y, por suerte, dicen que, bueno, eso, va a llegar pronto, tengamos fe, tengamos fe, tengamos fe, que pronto vuelvan, los recitales, y los escenarios, otra vez a brillar, que tanta falta hace, sí, tal cual, Juan, nos metemos en la grabación, de este nuevo material, contame, cómo está compuesto, por dónde va la grabación, bueno, es un EP, de tres temas, como los que venimos haciendo, desde Niebla de Otoño, Niebla de Otoño, que es del 2018, Mañanitas, que es del 2019, y después tenemos un EP en vivo, que es del fin del 2019, así que seguimos, es un EP de tres temas, ¿no? Claro, grabado en la trastienda, el 21 de septiembre, del año pasado, y, así que bueno, es un EP de tres temas, ya estamos, por arrancar las voces, estamos viendo el tema, de los invitados, va a haber invitados, invitados, grosos, también, así que bueno, viendo ahora, en la etapa esa, de grabación de voces, y, y, está quedando tremendo, los temas, muy hermosos, vuelvo a decir, bajo la producción de, de Walter Piancioli, todo es, poder, recostarse sobre, sobre su conocimiento, sobre su sabiduría, eso es un placer, y también con Tomás Vigo, que laburamos, con quien laburamos, también en el estudio, otro genio, así que bueno, eso, con ansiedad, esperando que salga, yo creo que, noviembre, diciembre, ya, lo vamos a tener. Bueno, los que lo están pidiendo, que suene ya, van a tener que esperar, un tiempito más, mientras tanto, pueden seguir escuchando, por, por las plataformas, que, que todo suma. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos mensajes? Gracias a todos los que dejan mensajes hermosos. Hablando de plataformas, sos de escuchar música hoy por hoy, más allá de lo que escuchabas antes, hoy por hoy, ¿te sentás a escuchar música o no? Sí, me decían, sí, no tanto, toco más de lo que escucho, mucho más, toco mucho, en la cuarentena le di mucho al piano, mucho, mucho al piano, mucha, sí, mucho al piano. Y escuchar, sí, qué sé yo, escucho, sí, escucho, escucho algo de música clásica, escucho Conexionistas, una banda que recomiendo mucho, Conexionistas, hermoso, no sé, sí, escucho, escucho Batman Deluxe, es una banda que produjimos hace poco, y hace, me estuve poniendo a escuchar el otro día los temas que produjimos, están tremendos, me encanta esa banda, bueno, qué sé yo, Aristi Muño, escucho, Jorge Drexler escucho, Los Tipitos, ah, ¿sabés con qué estoy ahora medio enloquecido con, este último año con The Killers? Me volví loco con The Killers, qué locura The Killers, por favor, boludo, qué animales, qué animales, lindos, lindos, todo lindo lo que hacen, todo lo que tocan lo convierten en oro, y otra que estuve hace poco, mucho, es con King, con King me puse un disco así un sábado de estos, no, un sábado, un domingo, no sé, me puse con King, precioso King, otra banda tan, tan bella. Y a la hora de escuchar, tengo dos preguntas más para esto, a la hora de escuchar, ¿en qué formato te gusta más escuchar? ¿en minero, en CD, en cassette, en plataformas digitales, en plataformas digitales, ¿cuál de todos los sonidos te conmueve y te atrapa más? Plataformas digitales no tengo, así que no, 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 por aparatos, no me llevo bien con el chirimbolo celular, así que no, por ahí no, mucho por CD, mucho por CD, todo por CD, en realidad, por CD, por CD, así que tengo grabado, tengo muchos CD, mucho acá, se enseñaron en mi casa, tengo muchos CD y escucho bastante, todo lo que escucho de música lo escucho por Compact Discs, lindo, 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 me gusta, ¿tuviste la oportunidad en algún momento de escuchar bandas de acá de Rosario? Yo, una banda de Rosario que me gusta mucho, es de Gradé, ¿la tenés? Sí, 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 qué linda banda, por favor, qué linda banda, el cantante se juntó con Pablo Pini, con el Chose, también tiene Los Bardos, ah, mirá, es una banda muy interesante para escuchar también, porque es una fusión media canción, donde hay un poco de folclore también metido, es algo interesante para que escuches. ¿Cómo me dijiste? Los Bardos. Los Bardos, ah, bien, bien, la voy a tener presente, no, de Gradé me encanta, de Gradé me encanta, bueno, después, obvio, otro que soy muy fan es, pero me imagino que me preguntabas más a bandas, pero bueno, Baglieto, Baglieto me encanta, Fito, bueno, es una ciudad muy hermosa, ¿no? Aparte amo mucho la ciudad, estuve varias veces en Rosario, es tan lindo, lindísima ciudad, muy, muy linda ciudad. Tú sabes que las últimas veces que me tocó entrevistar gente que no es de acá de la ciudad, me dicen eso, que es una linda ciudad y por ahí uno que está tan acostumbrado a verla todos los días, por ahí le pierde un poco el misticismo de esa belleza. ¿Qué es lo que más te gusta de Rosario? No, todo, todo, hay una calma, no sé, hay como un, bueno, por toda la parte del monumento, después fui, toda la calma, para mí es una ciudad calma, y aparte tiene ese, no sé, esto que es, por supuesto, de muchos artistas, muy artística, se respira, se respira un aire de arte, bueno, a mí, yo soy muy, me gusta mucho el fútbol, lo que se respira a niveles, tuve en la cancha de, la última vez que fui, tuve en el césped de la cancha de Central, y me encanta, me encanta, me encanta los futboleros, los futboleros de la ciudad, ¿sabes qué siento de Rosario? Mucha pasión, eso me gusta del rosarino, pasión, y yo amo a la gente apasionada, me enamora, me enamora, me enamora la gente, y las, viste que hay ciudades que son más, sí, ciudades apasionadas, me parece que, ahí están en su, ahí, de esa forma puedo adjetivar a Rosario, apasionada. ¿Viniste, viniste a ver alguna vez un clásico? No, me lo, no, estaría tremendo, sí, tremendo, ¿vos de qué sos? Yo, bueno, me voy a mandar al, frente, viste que acá las rivalidades son muy grandes, yo soy hincha de News. Ah, de News, bien, bien, bien. Ah, porque no te gusta mucho decir, no podés decir mucho. ¿Sí? ¿No te gusta mucho decir de que sos? Sí, sí, sí. yo ya no tengo problema, la gente que nos sigue sabe, trato de no, no inmiscuirlo mucho en la música, y me parece que son dos bandos, yo comparo mucho el fútbol con, con, con la pasión y con, y con la música, acá el Rosarino coincido con vos, que es muy pasional, y también es muy crítico a la hora de, de decidir que escucha y que no, musicalmente hablando, pero para el que, el que le gusta mucho el fútbol y nunca vivió un clásico, es muy lindo venir a verlo como espectáculo, desde los jueves con el banderazo de News, hasta en adelante lo que es el partido y el folclore dentro de la cancha, sea donde sea el partido, no importa, es, es tremendo verlo, por ahí yo lo empecé a ver un poco con otra perspectiva, cuando, cuando vi una persona que era afuera y me dijo, loco, no pasan los colectivos, ¿qué pasa? eh, no, el clásico, claro, ni los bondis pasaban, claro, tremendo, es un lindo, es un lindo espectáculo para venir a ver, y si, me imagino, me imagino, me encantaría en algún momento ver un clásico, mirá vos, ni los bondis, ni los bondis pasan, tremendo, mirá, ahí se conectó una banda, ahí se conectaron los chicos de Perro Suizo, que es una banda también local, una banda amiga, hace, ¿de nombre? conozco, sí, sí, conozco, conozco de nombre, sí, de Rockabilly, Ritman Blues, todo eso, tenés que escucharla, te va a encantar lo que hacen, vos sabés que de nombre la, pero puede ser que hayan tocado, tocan con Degrade, o estoy flasheando, han tocado con Degrade, porque no tengo. Han tocado con Degrade, sí, sí, es una banda que más o menos tiene más, más o menos la misma cantidad de años de trayectoria, pero hacen un ritmo por ahí un poco fuera de lo, o sea, más tradicional, han grabado discos todos juntos en una sola sesión, en un teatro, son más al estilo 60, te podría decir, es interesante el laburo que hacen. Bien, bien, lo voy a tener presente. Un odiento. Perro suizo. Bien. Lo voy a tener presente. Juan, vamos a proyectar un poco para futuro, cómo, cómo viene de acá en adelante los planes para ustedes. Ahí leo a Mariana, a Marian Fuentes, Marian Fuentes, que dice un show, escribe mucho. Bueno, gracias por escribir, por estar ahí presente. Un show, mirá, eso no se puede proyectar, no sabemos qué va a pasar, realmente no, no, no sabemos qué va a pasar con la parte de tocar en vivo. Hay que esperar, definitivamente. Nadie más que nosotros está esperando un show, nadie más que nosotros está esperando poder tocar y ver al PUA, a nuestro público, también verlos nosotros a ellos, no solamente que ellos nos vean a nosotros, sino nosotros verlos a ellos. Así que, pero bueno, eso hay que esperar y eso me preguntabas, a nivel futuro con shows, ¿me decís o a nivel...? Con el show, con el disco, con los streamers que venían pidiendo, ¿cómo se les creía el disco? Vamos a cerrar tema por tema. El streaming, prometemos que en algún momento va a haber uno, esperemos que sea este año, va a ser este año, sí, va a ser este año. Bueno, ahí está, mirá, me comprometo a que este año, ahí lo digo al aire, este año va a haber un streaming, igual vuelvo a decir, dentro de poquito va a haber algún vivo en Instagram nuevamente, y bueno, el EP, como decía, esperemos que salga en noviembre, diciembre, también esperemos que se pueda filmar, vamos a ver qué pasa, la idea es que le pesa la con un videoclip, uno o dos cortes de difusión con videoclip, hay que ver si se puede filmar, hay que ver, hay que esperar, hay que esperar, eso, pero bueno, nadie más que nosotros, eso también digo, porque me pasa por WhatsApp, sobre todo con lo del streaming, nadie más que nosotros quiere movimiento, también es importante, yo cuento a la gente también cercana, y bueno, ahora a todos los que están, la parte económica no es fácil, ¿viste? para, uno no quiere hablar de eso, porque, pero es un tema, la guita es un tema, es un tema, son meses difíciles para todos, y bueno, todo es ver los números, ¿viste? no para nosotros, para todas las bandas, yo hablo con Willy, de Los Tipitos, que es una de las 10 bandas más conocidas de la Argentina, y te dice lo mismo, te dice, y la parte de la guita, hay que ver, porque, bueno, es difícil, es difícil, ya va a llegar todo, mientras tanto también, entender, que el tema, un segundito del virus, sigue sucediendo, no terminó, no terminó el problema, pareciese, que alguna gente, no lo quiere entender, son los mismos de siempre, Nico, que no entienden nada, obviamente, que son los mismos de siempre, que no entienden nada, en este país, cargado, y cagado, por los oligarcas, que se recontra cagan en todos, hay que entender, que el virus, está en el peor momento, y, tomar conciencia de eso, porque uno, no lo hace por uno, uno lo hace por el otro, el cuidado que tenemos que tener, es por el otro, pero bueno, viste como son, Nico, viste como son, los oligarcas, que se recontra cagan en todo, me dejaste pensando, no voy a repetir lo que estaba pensando, si querés te doy nombre, si querés te doy nombre, no, 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 está bien, está bien, no, igual, dejame hacer un paréntesis, lo del otro día, lo de Aires del Pilar, si hay alguien escuchando de Aires del Pilar, por favor, eso no se hace, eso está mal, eso está mal, vivir en un country, tener plata, no te puede dar impunidad, para hacer lo que se te cante, lupite, muy mal la gente de Aires del Pilar, muy mal la gente de Aires del Pilar, muy mal, eso no se hace, tener guita, no te da impunidad, para hacer lo que se te cante, cierro paréntesis, Nico, podemos seguir ahora, en eso estoy de acuerdo, te decía, te decía, recién, que han tocado con muchos artistas, y me quedé pensando, cuando empecé a investigar un poquito más a fondo, ¿con qué artista te gustaría grabar un tema? Fito Paez, pero, Fito Paez, y crees que te tiene una, vamos por Fito Paez, vamos por Fito Paez, yo creo que se va a copiar, es un sueño que tenemos, es un sueño que tenemos, yo personalmente, el sueño lo tengo intacto, y voy a mover cielo y tierra, por compartir, porque podamos compartir un tema con él, es un pibe que me parece, no solamente lo que escribe, no solamente su música, sino el compromiso que tiene, con sus palabras, es un tipo que, todo lo que dice, todo lo que toca, es un tipo que admiro mucho, 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 así que vamos por él, vamos por Fito, y bueno, los sueños, viste como son, las ilusiones, nos vivimos en esto, eh, de la internet, es una deuda, es una deuda pendiente para mí, entrevistar a Fito, claro, es un tipo, escuchame, es un tipo hermoso, pero bueno, viste como son las ilusiones, vamos, vamos por él, vamos por él, y tengo fe de que, de que se va a dar, tengo mucha fe. Buenísimo. Juan, no me queda más que agradecerte, dejaste todo el mundo esperando este EP, un streaming, te queremos ver por Rosario, apenas se levante esta cuarentena, haciendo un show acá en vivo, con los chicos de Descartes al lado, boteloneando, ¿por qué no? ¿Eh? Por favor, me encantaría, me encantaría ir para allá, que podamos tocar, me encantaría, me encantaría, pero, pero bueno, hay que esperar, hay que seguir esperando, vuelvo a decir, prometo un, prometo un streaming para este año, estamos en eso, lo estamos craneando, y, y bueno, y el EP, como digo, va, por ahí estamos viendo también de sacar de algún tema, escalonado, o sea, por ahí algún tema sale antes que otro, pero bueno, todo va a suceder este año, estamos en septiembre, así que todo lo que estoy prometiendo, lo estoy prometiendo para dentro de poquito, así que ahí, ahí, ahí vamos a estar. Juan, muchas gracias, un placer para mí haberte entrevistado. Gracias Nico, no, el placer fue, el placer es mío, y gracias por el momento, una hermosa charla, y gracias a todos, siempre digo a toda la gente hermosa que escribe, y que está presente, gracias, 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 los amo mucho, los amo mucho, gracias por, por acompañarnos, y gracias a vos Nico, muchas gracias. No, por favor, nos volvemos a ver pronto, dale, dale, cuando quieras, gracias. Un abrazo, chau, chau. Chau, besos, chau, chau, chau a todos. Chau,